Presidente, que quede constancia que en la reserva que hemos planteado en el artículo 24, en el párrafo tercero que planteamos la modificación, que quede constancia que en el grupo parlamentario del PRD, en esta reserva particularmente, obviamente vamos a favor de la reserva. Es decir, está… Retiramos la propuesta. ...de que se incorpore, que quede sentado en el acta la posición del grupo parlamentario del PRD en relación con lo que usted vino a exponer en tribuna sobre el artículo 24. Es correcto, presidente. Correcto. Gracias, diputado.